La chirigota, los rebujitos, gustó y eso se notó en cuanto a la formación de Álvaro García cantó las primeras coplas. Un repertorio muy completo, de principio a fin, que hicieron que el público se riese con cada chiste. ¡Esto se merece una parita! Estos camareros auténticos showmen de bar son peculiares. Referencias con humor negro, tópicos gaditanos y letras recordando los atentados de París con alma patriota. Se mantiene todo en realidad, porque el grupo es casi el mismo, muy pocas variaciones. El estilo de chirigota es el que a nosotros nos gusta, es muy parecido a lo que hemos estado llevando estos años. Y la familia, que es el grupo en sí, es el valor que tiene nuestra chirigota, es el grupo humano que hay dentro de la misma, claro. Con un popurrí muy logrado, la actuación fue cuajándose desde el principio, lo que hizo que tuviese un final inesperado y que el público agradeció. Lo que está claro es que estos rebujitos tienen madera para volver a disfrutar de otra ronda por lo menos. Ahora será el jurado el que tenga la última palabra. Ahora le tocará el turno a la última de las agrupaciones chiclaneras que acude al falla, como es la de Antonio Alemania Arriba el Telón. Es el nombre elegido por la que es, sin duda, una de las más esperadas por los aficionados.